Listo, vamos para Providencia. Entonces esto ya está hecho. Estoy abriendo el documento, el video y en cada uno de estos. Aquí ahorita aparece y aquí aparece compartir. Entonces les voy a compartir todos los, todos los 14 videos. Ay no, pero el internet como que no está ayudando. Tengo que esperar un poquito que está como picho. Bueno, mientras aparece aquí compartir, entonces lo que ustedes tienen que hacer es simplemente mirar las fotos. De cada video. Uy, no, qué cosa tan mala. Está muy malo mi internet. Qué pena, niñas. No te preocupes. Con paciencia. Entonces, por ejemplo, que para, para San Andrés, perdón, para Providencia les gusta el, el, la foto o el video que hay en la dos, en, en aquí en la diapositiva dos. Entonces, ustedes la pican. Ay, no. Y dicen compartir acá. Y dicen que van a descargar. Y acá, en vez de darle video MP4, lo van a picar acá y van a poner PNG. O JPG, lo que digan las personas de comunicación, lo que diga el equipo. Si es mejor en JPG o en PNG. Yo lo voy a poner hoy en PNG porque estamos haciendo como la. Pero todavía no te han dicho, toca llevar ese boceto para que nos retroalimenten. Ya, ya, los bocetos ya están. Me refiero a lo que vas a hacer. O sea, llevamos uno en PNG y el otro en JPG y ahí nos dirán cuál, ¿no? Yo. Juana siempre una alumna adelantada. Bueno, yo ya hice esa tarea. Pero espérate, entonces termino acá o si no se queda como loco. Dale, qué pena. No, no te preocupes, súper chévere. PNG lo pico. Y aquí no le digo todas las páginas, sino solamente la página que yo quiero, que es la dos. ¿Sí? Entonces aquí le digo, le quito esto y le digo descargar la página dos. Listo. La descargo. Listo. Y luego me voy para acá, aquí donde dice subidos. Lo pico acá. Ah, no, perdón. Entonces hasta ahí vamos. Entonces ahora nos vamos al QR. Esa es otra pestañita, la QR. Y esa es, ahí sí, lo que tú decías, Juanita. Aquí está el diseño uno y el diseño dos. ¿Sí se nota? El horizontal y el vertical. Sí, Listo. Listo, entonces le pedimos al equipo de comunicación que revise esto. Yo ya le pedí, eso quedó en el Miró, que miren a ver si les gusta el diseño, ¿no? Y que nos digan cómo va a ser el diseño, dónde va el ágiles, dónde va el código de barras, dónde va el nombre de la sala. Y una vez que pase eso, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Ahora sí, Juanita. Entonces sí, estamos pendientes de que esto sea, que ellos nos digan o JPG o PNG. Que ellos nos digan en cuál lo quieren. Ya, claro. Ah, por lo que entiendo, Liz, también el tema de, por ejemplo, el logo o ese tú lo pusiste o ahí te dieron ese. O ya tocaba mirar si el logo también va, la letra también va o qué logo se pondría. Ah, perfecto. Aquí, entonces, este logo me lo dieron ellos. Ah, ok, ok. Entonces ustedes pueden decir, hacer en este, en este solo tablero, digámoslo así. Yo no sé cómo se llamara eso, pero yo le digo tablero. Entonces, si aprueban este diseño, por ejemplo, el horizontal, entonces ustedes lo que dicen aquí es agregar página. Y vamos a traernos, vamos a traernos el de, el de San Andrés para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, yo pico aquí en subidos, le digo subir archivos. No. Subir archivos y le pico el providencia, le digo abrir. Y él me lo carga acá. En algún momento. Ahí lo está cargando. Como lo cargaste listo, o sea, le dices subir archivos y donde pico este. Sí, te acuerdo. Eso, entonces, ¿te acuerdas que estábamos en providencia? O sea, ustedes van primero al video. Van primero al video. Escogen la foto que quieran, la que les parezca más chusca. O sea, no sé el nombre. Y ustedes dicen, quiero esta. La número, ¿este qué número es? La página nueva. Pero la subiste de nuevo. Sí, yo la subí de nuevo porque estos son videos. Entonces, toca volver la foto. Eso sí, sí, lo que pasa es que, sí, dime. O sea, ahí la descargaste y te quedó acá descargada. Y después fuiste al otro Canva, que es el del QR. Exacto. Y ahí le diste subir archivo. Correcto. Y cuando le diste subir archivo, ¿lo coge uno de donde lo tenga guardado? Sí, y lo pica ahí. Así como hice yo. Lo pongo acá, tron. Y lo cuadro. Uy, eso. Es que esta cosita se la pusieron ellas. Cada foto tiene esa cosita. ¿Será? Qué chistoso. Eso estaba sin eso. Pero bueno, aquí uno lo puede así como agrandar y sacarla del cuadro. Le quito el pedazo de la... Le quito el pedazo allá de la... Ay, caramba. Listo. Y por acá, a mi izquierda, entonces dice código QR. Entonces lo pico. Y acá entonces yo pongo la URL de donde va a estar el video. Para las pruebas yo lo hice todo en YouTube y lo hice en la página de Bowie. Pero eso sí habrá que acordarlo con la gente de comunicación si ellos quieren subir todos esos videos al YouTube de Ágiles. Me imagino, ¿no? Quedaría más fácil. ¿Cierto? Entonces vamos a pegarle ahí el QR de... ¿El QR de qué? De Bowie. Pues es el MVP, ¿cierto? Providencia, ¿qué número será? ¿Se acuerdan? Ah, yo como que no le puse el número ahí. No sé si están viendo el... Solo vemos el canvas. Ahora, aquí en el guión, aquí en el guión, están todos los YouTube de prueba, ¿no? Entonces esto es lo de... Ok, ok. Y le dejé a John en este color fucsia los... para que sepan ustedes, los libretos. Lo que corresponde a los libretos reales, porque es que pues hay mucho trabajo, ¿no? Entonces los... Para lo que ellos narran en el video. Exacto, para que ellos narran en el video, solamente lo que están en... en... en fucsia. Y les di carta blanca para que arreglen los videos. Los únicos comentarios son los de Misak, pero bueno. Ay, a ver, aquí está. Pero igual esos videos ya hoy empezaron a publicar, ¿no? Hoy yo vi que publicaron ya uno. Sí, pero imagínate que eso... Ah, ¿sí? Sí, que fue la embarrada. Se los compartí. Yo se los compartí ahí en el... Sí. Sí, yo no dije nada porque es que ese video habíamos quedado con John de... De no... Le faltaban unas correcciones. De lo que tú habías dicho. Sí. Pero él me dijo que había sido como un problema de comunicación. Entonces, bueno. Esto ya se arreglará. Entonces, aquí está Providencia. Y... Ah, bueno. Y el link estaba allá. Qué boba. No necesitaba yo hacer toda esta vuelta. Yo lo copio. Copio el video. Perdón, el link. Y ahora nos vamos para Canva. Y acá donde me dice ingresa una URL. Entonces, lo pico. Control-V. General código QR. Súper fácil. Chan. Ya lo dejo acá. Guau. Sí, es súper fácil. Y ya con la... Ustedes pueden duplicar esto, por ejemplo. Lo pueden duplicar. Aquí queda duplicar. ¿Dónde está? Y simplemente le quitan la foto. Y vienen aquí a los subidos. Y le ponen la... Esa es otra manera. Y esto... Esto para jugar está más chévere. Aquí no le dice que... Mover detrás. Pasar al fondo. Mover adelante. Ahí está. Esperar a ver ellos como lo quieren. Y... Este está... Adelante. Nosotras entonces la tarea es hacer esto. Pero una vez ellas nos digan... ¿Dónde están los videos, cierto? Como la ruta de esa URL oficial. Sí, señora. Y una vez les digan... Les digan... Ah, el video... El diseño es así. ¿O esa? Ok. Cuando ellos les confirmen, sí. Listo. Y nosotros lo hacemos y ya lo compartimos para ellas. Lo dejan acá. Usted es lo único. Ah, ok. Es dejarlo acá. Confirmamos que ya está ahí en el campo. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a compartirles a ustedes. ¿Cuál es el correo de ustedes, chicas? Marce Urdinola. ¿Cuál es el correo de ustedes? Marce Urdinola. Marce Urdinola. Arroa Hotmail. Uy, con Hotmail no funciona, querido. Con Gmail. Bueno, Gmail también es el mismo. Gmail. Listo. Uy, no te lo puedo compartir porque me van a cobrar. Uy. Uy, 25. Sí. ¿Y por qué dice? Porque ya hay muchas personas. Sí, claro. Ya se lo comparto. O sea, como yo tengo el equipo de mi proyecto, de Bowie, y pusimos ahí también al equipo de comunicaciones. O sea, ¿cómo se llaman ellos? Ágiles. Ay, pues madre, ¿y entonces? No sé, espérame a ver. Bueno, yo miro eso después, pero entonces me hacen un fan, me regalan los mails por el, ¿por el qué? ¿Por el WhatsApp? Por el WhatsApp, porfis. Sí. Y yo le cacharreo, debe haber alguna manera. Es que yo soy nueva también en esto. O sea, yo me he demorado mil años porque es que yo tampoco sé manejar esto así muy bien. Estoy aprendiendo y he aprendido un montón. Ay, todos aprendemos. Sí, eso es lo chévere. Y eso es todo, niñas. Entonces tenemos dos tableros, el del horizontal y el del vertical. Ellos nos dicen qué, cómo lo quieren y pues como para respetar todo el tema de comunicación visual que ellos han hecho y listo. O si ellos lo quieren hacer también, pues súper, ¿no? Pues sí, pero Liz, ven, qué pena. Tenemos dos, o sea, uno de horizontal, uno de vertical y otro de los videos. Sí, los videos ya están todos listos. Yo les daría acceso a ustedes a los videos. Yo voy a ver cómo se hace. Ok, y nosotros lo que hacemos es de cada video, bajamos la foto que más nos gusta, la bajamos y después la cargamos en el otro, que es el del horizontal y en el del vertical. Tengo que hacerlo en los dos. No, no, no. En uno solo, en el que decide a la comunidad, no sé qué logística, yo no sé quién decide eso. ¿Y cuándo se hace esa decisión, Liz? No, pues toca, toca decirles ya. O sea, dejar todo en el fogón mañana con pedidos, imágenes. Ya, ya. Ah, listo. Juanita, yo ya hice el pedido. El pedido ya está en el miró. Yo lo hice. Ah, listo, listo. Listo, listo. Es que contesten. Ok. Igual ahí en el fogón el miércoles toca. Sí, exacto. Tocase el miércoles decirles que hubo la respuesta al pedido de Liz. Claro, que no les dejen a última hora o si no, eso no, pues no sale chévere, ¿no? Eso es mejor con tiempo. Y ya eso es todo. No sé si hay más dudas o preguntas. Es sencillito, es sencillito. Por ahora no, cuando interactuemos ahí. Cuando arranquemos. Sí. Pues Valeria maneja muy bien el Canva, ella se sabe más trucos, y ella se dice, ella es una dura. Entonces con ella también se pueden apoyar. Muy bien. Sí, yo creo que ahí la sacamos, Juanita. Sí, Marce, una. La sacamos porque la sacamos. Sí. Listo, entonces el miércoles pues lo recordamos ahí el pedido en el fogón y ya cuando nos den esa arrancamos de una. Ahí, ajá. Lo otro que se me ocurre, niñas, es como ustedes dicen, siete y siete, pues del uno al siete lo coge una y del siete y del ocho al catorce otra. Y con eso yo tengo como manejar mejor el tema de los cupos. ¿Sí? No, de uno. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Quién quiere coger los primeros siete de una vez hagamos eso? ¿Ya le he hecho? Sí, tú. Listo, de una. Entonces los primeros siete, Juanita. Y los otros siete, Marce. Marce, Sombrero, Volteado, Providencia, Río Sucio, Chiribiquete, Laguna de Guatavita, Santa Cruz de Montpós y San Basilio de Palenque. Y Juanita, el Valle de Cocora, Onda, ¿cierto? Onda, Villa de Leiva, los chamanes, jaguares de Yurupari, la comunidad indígena Guayú y a los Misak y barniz de pasto. De una. Listo, chicas. Listo, chicas. Muchas gracias. Pero, ¿están enumerados? Sí, están enumerados. Sí, igual les voy a poner el nombre ahí al ladito a ustedes, ¿vale? Para que ustedes sepan. Sí. Listo. Voy a pausar.